Voy a cruzar la frontera Voy a buscar los dolores Ella juró que sería la dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar los dolores Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Ay, qué tristeza me dio Cuando llegaba al río Bravo Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Un retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo miro Lloro, suspiro y lo beso Un retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera La ciudad se está llegando De reinos al escribir Debe de estarme esperando Voy a cruzar la frontera La ciudad se está llegando Voy a cruzar la frontera Ya estoy arriba del bus Me voy con rumbo a Macalén Me voy buscando a mi amor Después le sigo contando Porque ya se arranca el bus